Mi nombre es David Tapia, soy músico, compositor y documentalista y trabajo como coordinador de la Plataforma de Artistas Solidarios de The Project. La música me ha interesado desde pequeño. Mi familia se ha vivido siempre con mucha intensidad y formó parte de mi pasión desde joven. Y siempre he estado vinculado a la música, ya sea tocando, incluso como comentarista, escribiendo para diferentes periódicos y además trabajando dentro de diferentes discográficas. Recuerdo una solista española de las conocidas conocidas con una carrera de 20 años donde todo el mundo canta sus canciones. Un día ella escuchó hablar sobre el tráfico sexual y su forma de entender las canciones y su forma de componer cambia totalmente. Y se sube a un escenario y cuando se sube al escenario ella empieza diciendo, no sé cómo expresarlo, pero estoy como una niña con zapatos nuevos. Yo pensaba que lo hacía todo bien pero hoy no lo tengo tan claro. Cuando tu preocupación está basada en las personas que te rodean tu forma de componer cambia. Tu forma de hacer letras cambia. Dios dio dos grandes mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y dijo que hay otro similar, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy convencido de que el corazón del ser humano está preparado para alcanzar la plenitud con las dos cosas. Si eres músico y compositor, te preocupan las personas. En tus letras se va a reflejar. En Isaías 58. Manda al Señor al profeta Isaías a hablar a su pueblo pero fijaos de qué manera lo habla. Clama la voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Cuando leí esto por primera vez dije, madre, ¿qué habrán hecho? Fijaos, dice, me buscan cada día y quieren saber de mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. me piden injusto juicio y quieren acercarse a Dios. Vaya. Y dicen, ¿para qué ayunamos? Si no nos haces caso, humillamos nuestras almas y no te das por aludido. Pero fijaos lo que dice a partir del versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo le cubras y no te escondas de tu hermano? Y fijaos lo que dice a partir del versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. O sea, la justicia va adelante y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y él oirá, clamarás y dirá a él ¡Ey, aquí! Esto lo he vivido yo en mi vida. He sido creyente durante toda mi vida y músico. Yo conocí al Señor hace 25 años pero mi vida cambió en el momento que mi vida no solamente se acercaba a Dios sino que además se preocupaba por las personas que nos rodeaban. Ese equilibrio cambió mi vida, mi música, mi familia, el ministerio. Eres músico. Que tus letras reflejen la preocupación por el prójimo pero sobre todo eso tiene que ir acompañado de tu justicia que va por delante de tus acciones y valdrá la pena valdrá la pena de verdad. Si queremos que nos escuchen tenemos que ser sal y luz de este mundo y la música y el arte forman parte importante de dar visibilidad a lo que Jesús vino a ser este mundo.